Muy buenas, en el capítulo anterior nuestra protagonista debe ir a la casa de su padre desaparecido para encontrar alguna pista de dónde está su hijo. Seguimos con el capítulo 2 de Anjol. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2. En medio. Ya no hay vuelta atrás, dice. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esa música? Vale, último pensamiento, mi cabeza y esta música infernal. No puedo pensar mientras suena, pues habrá que apagarla. La linterna tiene que servir para algo seguro. Al menos tengo que recordar que está ahí. ¿Quién ha puesto esa vela? ¿Y por qué se escucha un niño riendo? Dios, ayúdame. Ha formado la palabra ayúdame. Los cubos. ¿Será su hijo el que le está pidiendo ayuda? Vale, tenemos luz por lo menos. La música saldrá de ahí, del tocadisco. Pues vamos a ir al final ahí. Voy a intentar... Había un pájaro en la ventana. ¿Pero qué ha pasado aquí? No sé si es que está en otro mundo. Si es que la ciudad no está. O no está, o está detrás de la niebla. No sé si está en otro mundo, porque es que no tiene nada que ver como dejó la casa a como está ahora. Y no creo que ya se haya pasado años... ¡Hala! Dentro de la bañera. Hay una rata ahí. Y eso veré no saber lo que es. Papá. Papá. Ahí no hay nadie. ¿Ve aquí? Es la manija de una puerta. Ya empezamos. Ya empezamos con las cosas raras. Con los golpes, los ruidos... Ah, la manija iba ahí. Y me ha apagado la luz, ¿eh? La tenía encendida y me la han apagado. Vale, vamos a ver la música. Aquí está. Ya verás, ya verás lo que sale aquí. Ayuda. Ayuda. Vale, al menos no ha salido nadie de la tele. Si sale alguien de la tele, salgo corriendo. Y no vuelvo nunca más a esta casa. ¿Quién llama a estas horas? Esto no pinta bien. Alguien me está llamando. Alguien está llamando a la puerta. La vieja, ya verás. Alguien está intentando abrir. Se apaga la luz. No hay nadie. No hay nadie. ¿Esto estaba antes? ¿Estas manchas? No lo sé. Ahora es cuando me vendría bien una linterna. Pues va a ser que no. Va a ser que no. No me abandones, mami. Ay, Gabriel está aquí. ¡Déjame! ¡Déjame! Ahí no. No puedo pasar. Aquí. ¿Por qué hay cadenas? No, he dicho que no. Cierra el pico de una vez. ¿Por qué hay cadenas ahí? Más cadenas. Como si hubiera alguien delante de la luz. Pero no hay nadie. Don Federico mató a su mujer. La hizo picadillo y la puso en la sartén. Y se ha ido. Había alguien aquí. Vale, voy a seguir bajando. ¿Puedo seguir bajando? No. ¿Y esto? ¿Eso es que estoy...? No. No. Creía que estaba en... En el piso más bajo, pero no. Entonces no puedo bajar por el ascensor. Por aquí. ¡Ay, mi gran niño! ¡Juega conmigo, mami! ¿Por qué me haces esto? ¡Qué mal rollo! ¡Puedo seguir bajando por aquí! ¡Mami! ¡Qué mal rollo! ¡Mami! 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 ¿Dónde? Si no veo nada. No, algo de luz. Cerrado. No se mueve ni un ápice. Esto pinta cada vez peor. Vale, el sótano. ¿Le puedo dar una patada? Sí, sí que puedo. Pero no puedo disparar. Vale, vamos a... Es que no quería... Esto sí es el... Esta sí era la salida, ¿eh? Y esa es la salida del edificio. Y vamos al sótano. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado la puerta. De golpe. Linterna. ¿Cómo se enciende la linterna? F. El 1. Vale. Bien. Tengo linterna. Habría estado bien que la linterna fuera la que estaba arriba en el... En el baño. No sé. Podrían haber aprovechado y haber dicho... Necesito una linterna. Y tú tenías que ir a buscarla... Dentro de la casa. Y está en el baño. Pero bueno, me imagino... Que habrán querido poner la linterna aquí para pasar todos los pisos a oscuras. Para dar más miedo. ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Es que se escucha de fondo... Qué mal rollo. Se escucha de fondo esos... Susurros. Por ahí se puede ir. Por aquí no. Vale. Pues no quiero entrar ahí. Después de oír esos ruidos no quiero entrar ahí. Una guadaña. Estaría bien llevarse la guadaña como arma, ¿no? Vale. Esto parece... Ahí está la vieja ahí. La vieja chunga está aquí. Y está todo el suelo lleno de... Ahí está la vieja. ¿A dónde me has traído? ¿Dónde está Gabriel? Mi hija. Te diriges a un mundo al que dan forma a los recuerdos y las emociones. ¿Quién nos ha traído aquí eres tú? ¿Entonces por qué no está aquí Gabriel? Porque está atrapado en la ciudad de Ter. Unas fuerzas poderosas lo tienen preso en el monasterio. No pierdas la cabeza. Todavía eres Ter. Pero hay cosas que te ayudarán. Acércate al altar. Una máscara. No lo entiendo. Esa máscara es tu fuerza. Te protegerá de tu tormento. Póntela. Si lo hago, veré a mi hijo. Así es. Esta máscara te protegerá del efecto que tiene la ciudad sobre la gente. Pero se ha quedado. Y por eso es un efecto que tiene la ciudad sobre la gente. Y por eso es un efecto que tiene la ciudad sobre la gente. Y por eso es un efecto que tiene la ciudad de Ter. se ha vestido ella o al ponerse la máscara ya estaba así o eso es lo que ella ve a través de la máscara no sé si es real o es lo que... ya no puedo volver o es lo que ella ve a través de la máscara gracias a tu máscara puedes ver el camino que te llevará hasta tu hijo Gabriel esta función puede desactivarse en las opciones del juego creo que esa opción la he desactivado creo que esa opción es la opción de ayuda hay una opción que pone ayuda que te ayude a... simplemente pone ayuda nada más ayuda dentro del juego yo la desactive si me atasco bueno, la veré supongo que si me cae... eso me puedo caer no es agua, ¿no? los escenarios son alucinantes están muy bien hechos esta es tu máscara esta es tu fuerza esta máscara es tu fuerza espero que estuviera lo cierto eso es lo que dijo la vieja esta máscara es tu fuerza y no lo tiene muy claro abajo así esta máscara mira lo que pues Gracias.